Estamos listos, preparados para darles a nuestra música, esperamos como siempre sea el sagrado y gracias a todos los que están aquí presentes, los que cumplen años Eso es todo, los que cumplen años, ahorita los vamos a despejar y grande aquí, claro que sí Hay mi compadre Rocha, que está cumpliendo años en esta noche, felicidades a todos los que están aquí presentes, los que cumplen años, claro que sí Eso es todo Hay la pinta y la bombita también aquí presente, mi compadre Efra, saludos A los Piratas Plaza, claro, los Piratas Plaza, que están aquí presentes, ahí el poblano Ahí para mi compadre Ahí para Camacho A un camarada que se encuentra aquí presente desde Cali, Colombia Haciendo honor a tu música, compadre, a tu folklor Bienvenido, bienvenido desde Colombia, desde Cali, Colombia En esta noche aquí presente, esperamos que se ha entregado esta música Vamos al inicio, iniciamos, bienvenidos Y ahora sí que empiezan a descarga musicales, amigos de Ignacia, Colombiana Los primeros del género colombiano a la ciudad de Santillo, peruana Ok, Gonzalo, ok No, 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 no Pero no, 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 no ¡Breaka, Guanajuato! No, 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 sinени, Texas Vamos al inicio, letra algo Vamos al inicio, voy, vamos al inicio, vamos a empezar AchesEn Upload Resupunius a la otra構ilidad ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!